¿Qué están haciendo? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy nos estamos preparando para irnos de viaje. Adivinen a dónde. Estoy emocionada porque se va a ir a México. Así es, y nos vamos al ranchito, al pueblo, hasta Oaxaca. Ahí vamos, rancho, ahí vamos. Con todo. Vierro, chupero, vierro. Un rato a la aeropuerta. A la 1 a 22 de la mañana. Vierro, compa. Llegamos a Tijuana, Baja California, donde estaremos agarrando el avión. Así que vámonos ya. Vámonos rumbo al aeropuerto. Ahí está. Bye. Ahí es culpa en polos fachas, por las reñas caídas. Pues a ver quién se arregla para ir al aeropuerto. Nadie. Ahí andas con estrés. No, look. It's over. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ahí está, avión. Wow. Ya. Ya. Yes. Ya. Nos da mucho gusto tenerte a bordo. El equipo de pequeños como muchiles y bolsas debe ir debajo de la... ¡Es increíble! ¿Qué te vas a hacer, mi niño? Pues esta es la realidad de viajar con niños Un rato están bien, un rato están enfadosos Y pues mi niña empezó a enfadarse antes de que despegara el avión Pero pues son solo tres horas de camino Así que logré tranquilizarla un poco Y pues acá vamos Y mi niña bien contenta, es su primera vez en el avión A ver como nos va, por ahorita está bien contenta y distraída ¿Dónde estás? ¿Cómo se vio? Entonces se quedó dormida Una comidita, una chiquita y unas micheladas a ver que sale Vamos a comenzar con una cerveza Para regalizar la noche Tres, bota la pena, bota la más ¡Bota la noche! 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 ¡Vuelta! 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 Bueno tempranito nos levantamos para poder encontrar un transporte que nos lleve hasta Tlaxiaco, Oaxaca, el lugar de donde es Yalixaparicio, no sé si la conocen. Y pues acá vamos rumbo a Tlaxiaco, que son como dos horas de camino. Y llegamos por fin a Tlaxiaco, Oaxaca después de dos horas de camino. Y les cuento que el taxista nos recomendó este lugar, nos llevó a comer acá en un puesto, no me acuerdo del nombre, pero es en Tlaxiaco. Es una tortilla hecha a mano con una salsa de pollo amarillo con el pasote calientito recién salido del cumar. Riquísimo por cierto, con su permiso. Y después de comer, el taxista nos llevó directo, directo a nuestro pueblo querido San Juan Luis de México. Los pueblos de Tlaxiaco, Oaxaca, estoy bien emocionada porque hace cinco años que no he vuelto a México. Es diferente, todo ya se mira más arreglado en los caminos y todo, precioso mi pueblito donde yo nací. Y por fin llegamos a nuestro destino, llegamos a San Juan Luis de Tepec. Yo bien nerviosa y bien contenta, brincando de alegría porque yo extrañaba todo esto. Y ya está, ven. Bueno, mi bebé le puse sus botas, le puse ahora a jugar. Vamos, ya está afuera. Como verán, hay mucho lodo. Vamos a afuera. Hay mucho lodo. ¿Te gustan tus botas? ¿Te gustan? No, 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 no. ¿Te gustan tus botas? ¿Te gustan tus botas? No, no, no. Acá vamos a almorzar. No está invitando la abuelita. Y pues nos está invitando a comer a su cocina. Así que allá vamos. Ya siempre están buenas pensando nosotros. Son chistones, chistones y chistones. Son chistones y chistones, hasta luís. Y como verán, mi niña le encanta, le encanta este rancho, le encanta el lugar, hay mucho lugar a donde correr, caminar, mirar a los animalitos y pues, no les puedo decir, es lo mejor, vamos a mirar, cuidado que no le da mal, uy uy uy, ay, toma esta mano, se va a moverle, bye dile, mano no, eh, mano no, que te da, bye, uy uy uy, qué es, gallo, acá ven, acá ven, vamos a ver, ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué es? ¿Te gusta? ¿Qué es? ¿Un callo grande? ¿No te gusta? ¿Te gustan los gallos? No, 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 no. ¿Tienes un chile de arágono o de chile? Pues les presento las tortillas que hacen acá en mi tierra. Son tortillas de maíz recién hechas en la mañana en el quistamar. Y pues 100% maíz de la milpa que siembran acá en ambos terrenos. Y con su permiso vamos a almorzar. ¿Tienes un chile de arágono o de chile? ¿Te gusta? ¿Qué andas haciendo tú? Ven para acá. Acá, ven. Acá. Ven acá. Ven acá. ¿Te gusta? Y esto fue todo por el día de hoy. Se llegó la nochecita. Y pues vamos a seguir estrenando el pendiente con el siguiente vlog. ¡Gracias! ¡Gracias!